Bueno, es un placer para mí, como para todos nosotros, estar visitando San Agustín. Sabemos que hay mucha expectativa. Nos llega a través de las redes, a través de los medios que van cubriendo el evento. Y bueno, muy felices. Sí, exactamente. Es un gran carnaval que acude muchísima cantidad de gente, muchísimos espectadores y justamente están muy pendientes del cronograma que siempre lanzan año tras año. Y en esta oportunidad es un show estelar el hecho de que esté esta comparsa viniendo a decorar, a embellecer este carnaval de la zona. Bueno, muchas gracias. Sí, hace mucho que no estamos en Santa Fe, en provincia de Santa Fe. Si bien mediante la modalidad de shows, que son para casamientos, empresas, compañeros de quince, solíamos visitar Santa Fe bastante. Como modalidad de comparsa, lo que es desfile de carnaval, nosotros les llamamos Mary Mary Tours. Hacía mucho, mucho que no vivimos desde la Reconquista, hace como cuatro o cinco años. Así que nada, las expectativas son muy buenas. Santa Fe está aquí haciendo mucho a nivel carnaval, a nivel batucadas. Productos artísticos, musicales han ganado campeonatos, recientemente en Gualeguay. Así que para nosotros es todo un desafío, pisar Santa Fe de nuevo. Bueno, y vamos con todo. ¿Cuántos participantes de la comparsa van a estar viniendo aquí a San Agustín aproximadamente? Somos 70, de los cuales 14 van a ser músicos produccionistas, los que sean batuqueros. El resto van a ser bailarines, dentro de los cuales, a grosso modo decimos bailarines, pero hay acrobatas, actores, distintos perfiles de bailarín, bueno, trajes más pesados para desfilarlos y otros para romperla bailando. Chicas y chicos divinos, muy agradables también, con un carisma que es el que nos caracteriza, que creo que, bueno, tratamos, como decía hoy, de ir con todo, de que el espectáculo sea apreciado por todos, de los más chiquitos a los más grandes. Y bueno, que queden súper satisfechos y que la expectativa de ver a la supercampeona quede saldada. Exactamente, porque sabemos que la gente, lo que conoce de Marí Marí y tiene muchísimas expectativas es, no solamente de los trajes imponentes que siempre llevan, sino también la calidad del baile y, como bien mencionabas anteriormente, esa interacción con la gente del público. Totalmente, la interacción, creo que lo que vos decís es fundamental. Siempre es un tema porque nosotros, por un lado, queremos desfilar más prolijo, nos gusta, nos parece que ir armonioso y demás es importante, pero también hay una realidad y es que el pedido de la foto, que el compartir, que cada vez ese recuerdo a nosotros nos llena y nos gratifica mucho. Así que, bueno, ahí estaremos hablando con Emi, con todo su equipo y los diferentes referentes, como para ver, bueno, cómo diagramamos esa pasada, para que todos quedemos contentos, porque también nos pasa a nosotros que queremos que se lleven esa foto. Exactamente, la gente se desespera muchísimo por la foto con los bailarines de la comparsa en esta oportunidad, ya que es una de las mejores comparsas a nivel país, que va a estar aquí cerquita, nomás en San Agustín. ¿Qué día van a estar presentándose en los carnavales? Sí, estamos el 15 de febrero, horario a confirmar, pero bueno, creo que la agenda, digamos, de todo el día es muy linda, así que vamos a estar temprano en San Agustín, tenemos ganas de ir a conocer la ciudad, ahí nos han invitado a una pileta, así que dijimos por qué no, abroncharnos un poquito antes de salir. Mientras, bueno, a algunos nos toca preparar las snacks y las cosas, pero bueno, que los chicos relajen y disfruten. Así que nada, el 15 tenemos allá, aportando todo el color que, bueno, que llegamos de plumas, va un camión, va un colectivo, y bueno, una tráfica también de volvirtuos, así que, bueno, que somos un contingente. Exactamente, bueno, entonces la invitación está hecha principalmente para el sábado 15, los carnavales se van a estar desarrollando el 15 y el 22, pero el 15 estará presente la comparsa Mari, Mari, una de las comparsas más ganadoras a nivel nacional, con un espectáculo imponente, me decías, 70 participantes aproximadamente. Exactamente, sí, la temática va a ser versus, es una temática que habla del bien y del mal, con obviamente el triunfo del bien, nos gustan los ciudades felices también a nosotros, somos un poco románticos, y nada, en el espectáculo se va a ver desde diablitos, angelitos, se va a ver, digamos, lucha de acróbatas, y lo que siempre la gente espera, la reina, la comparsa, la pacífica, la batucada, una apertura con una reina buena, una reina blanca y una reina negra, con una hermosa coreografía, con acedrecistas que son sus guardianes, sus soldados, así que la realidad es que el espectáculo es muy bueno, venimos de hacerlo hace poquito en Victoria Entre Ríos, y fue furor, y ahí están evaluando que volvamos, con alguna otra temática, porque lo que tiene Mari Mari es que tiene cuatro temáticas preparadas, así que, para viajar, ¿no? Así que bueno, reitero, y lleno un poco reiterativo, pero muy expectante de la visita a San Agustín.